Hola tigres, ¿queréis realizar una transferencia internacional utilizando la plataforma de Paypal? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, me cago en la mano. Te voy a enseñar a hacerlo muy rápidamente en este videotutorial. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios a lo largo del vídeo, intentaremos respondértela lo antes posible. No quiero entretenerte mucho más, vamos con la intro toda leche que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Hasta se me vuelve a decirte que si no tienes aún una cuenta dentro de Paypal, te dejo un enlace referido al primer comentario para que te la crees y puedas ganar hasta 10€ cuando realices tu primer envío utilizando Paypal. Eso si no tienes creada una cuenta. Si la tienes creada, en este caso, de eso no te preocupes. Vamos a verlo en este caso desde el ordenador. Como veis, tengo una cuenta abierta. En este caso es una cuenta business. Quiero que sepas que en este caso las transferencias internacionales te cobran lo mismo, sea business o sea particular. El tipo de cuenta no importa para realizar transferencias internacionales. Y a lo que quiero que prestéis especial atención es que tengo dos pestañas. Tengo una pestaña de Paypal y luego tengo otra con la plataforma de Zoom. En este caso es un servicio de Paypal. Vamos a explicaros un poco cómo funciona, etc. En este caso para enviar por Paypal es muy sencillo. Vamos a la parte de pagar y recibir pagos. Y en realizar pagos aquí nos da la opción de enviar dinero o realizar pagos en serie. Enviar dinero básicamente sirve para enviar dinero a una persona que ya tiene Paypal. Y la parte de pagos en serie sirve para enviar dinero a muchas personas mediante este envío a personas que ya tienen Paypal, que os estaba comentando. En vez de hacerlo individualmente, uno a uno, lo que hace es distribuírselo a un montón de personas. Por eso se llama pago en serie. Como estáis viendo en mi pantalla, tienes la opción de enviar dinero, solicitar contactos o más. Si tú, por ejemplo, aquí pones el nombre del contacto, puedes poner el nombre de la persona, el usuario de Paypal, el correo o el teléfono móvil, pues en este caso podrás enviarle tu dinero. Si, por ejemplo, ponemos Jessica, que es un contacto que tengo, aquí en este caso pondremos poner cuánto le estamos enviando. Si tú, por ejemplo, envías, yo qué sé, 50 euros, esta persona estará recibiendo 50 USD. O viceversa, ahí te pone el cambio, evidentemente, y puedes poner un concepto. ¿Para qué es este pago? Pues puede ser, por ejemplo, para suscríbete. Y ya de paso aprovecha y suscríbete tú también. De hecho, qué torpe soy, no había puesto suscríbete, había puesto suscríbete. Pero bueno, da igual. Lo importante que quiero que sepas aquí es que podemos realizar envíos a personas que ya tienen Paypal. Luego, también existen otras opciones, le das a más y podemos crear una factura. En este caso, desde la cuenta Business, crearnos un perfil de Paypal Meet, etc. En este caso, no es importante. Yo lo que creo que es más importante es que entendáis esta parte de enviar dinero. Donde podremos enviar dinero a personas que estén en todo el mundo. Obviamente, nos cobrarán unas tasas en función de la divisa que esa persona esté utilizando. Si utiliza la misma divisa, en ese caso, no nos van a cobrar ninguna tasa a nosotros. Y luego está la opción de realizar pagos en serie. Tenía abierta también esta pestaña donde podremos realizar transferencias internacionales. En este caso, mediante Zoom, un servicio de Paypal. Si tú, por ejemplo, quieres enviar dinero a otro país, por ejemplo, imagínate que quieres enviar dinero. En este caso, estamos desde España. Vamos a enviárselo a Bolivia, yo que sé, a cualquier amigo que tengamos por ahí. Y vamos a poner que vamos a enviar, en este caso, 20 euros. Esa persona estará recibiendo 142,90 bolívares. Aquí te pone las tasas, puedes darle a ver las tarifas también. En este caso, nos cobran 3 euros por, en este caso, saldo de Paypal. Si lo hacemos por cuenta bancaria o tarjeta de débito, ¿vale? Estas son las tasas que nos van a cobrar mediante Zoom. Y si le damos a enviar ahora, vamos a ver que nos lleva a la siguiente página. Nos pone que nos aplican estas tarifas. Le damos a siguiente y dice, ¿cómo va a recibir esta persona el dinero? ¿Por depósito bancario o por pago en ventanilla? Bueno, en este caso, puedes elegir la que a ti te apetezca. Voy a elegir depósito bancario, que es la más convencional. Y vamos a darle a registrarse ahora. Como veis, nos da la opción de iniciar sesión con Paypal. O, bueno, pues iniciar sesión desde la propia Zoom. Voy a darle a iniciar sesión con Paypal para que lo veáis perfectamente. Voy a registrarme para que lo veáis también. Y como estáis viendo, ya estamos dentro de la parte de Zoom. Estamos registrados, no hemos tenido que crearnos una cuenta. Teniendo la de Paypal nos vale. Tendremos que elegir ahora un banco de Bolivia, al que nosotros vamos a realizar, en este caso, la transferencia mediante Zoom, cobrándonos 3 dólares o 3 euros, en este caso, de comisión. Vamos a elegir, por ejemplo, el Banco Sol, que me parece un banco con un nombre bonito. Y aquí dice que tenemos que poner el número de cuenta, qué tipo de cuenta es, corriente o de ahorro. Y vamos a tener que darle a la siguiente para realizar la transferencia. Evidentemente, no tengo ningún amigo en Bolivia al que realizarle una transferencia, pero quería enseñaros el proceso para realizar una transferencia internacional a una persona que, en este caso, no tiene Paypal. Y, bueno, pues en este caso se hace mediante Zoom. Nos cobran una tarifa en función de la moneda y también de la cantidad que vayamos a realizar. Te merecerá la pena analizar si es económico o prefieres utilizar otros métodos, como, por ejemplo, Revolut, que, por cierto, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas. Y dicho esto, espero que el video te haya servido. Dale un mega like, mirad a ti otro video para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!